Esta vida es alegría y yo la vivo soñando Hoy de paso son tres días y dos se pasan volando Levantarte todos los días con ganas de comerte al mundo Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo que Esta vida está de lujo Levantarte todos los días con ganas de comerte al mundo Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso Camina, sueña y sáltate que esta vida está de lujo que Esta vida está de lujo